Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Ahí está, espectacular, espectacular, muy bien. Muchas gracias, estamos acá en Radio Rebelde, en Abuel y Tomás. Te saludo bien nuevamente y te agradezco estos minutos. Un placer, chicos. El placer es nuestro. Antonio, estábamos diciendo recién en tu presentación que en esta radio, pero también en los medios de comunicación en general, no se suele escuchar seguido, como para mi gusto debería ser, debería ser, como para mi gusto debería ser, el sector empresario en la Argentina, los empresarios más importantes, los CEO, ¿no? No, no suelen hablar en los medios de comunicación menos sobre temas de política, obviamente, por ahí hay un tema muy relacionado con su empresa. ¿Por qué crees que se da esto? Y primero si coincidís, que no se suele escuchar mucho a los empresarios, y después, ¿por qué crees que se suele dar esto? Sí, bueno, coincido, claro. La verdad no hay como muchas voces empresarias que se escuchen hoy. Incluso me parece que cuando hablamos de política deberíamos separar lo que es la política partidaria de la política pública. No se escucha ni de lo uno ni de lo otro. Tal vez sería más lógico no escuchar de la política partidaria, porque además los CEOs no somos especialistas en cuestiones partidarias, pero somos dirigentes de un sector importante de la economía y tenemos mucho que decir en relación a la política económica. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos rever ese punto de la baja participación y del bajo nivel de opiniones. Creo que tiene que ver con que la opinión pública está muy polarizada, por momentos agresiva, incluso en las redes sociales o en los medios de comunicación, y participar tiene un costo. Y bueno, los argentinos estamos muy acostumbrados a los beneficios, a recibir los beneficios, pero no a pagar los costos. Y en general, bueno, es antipático verse reflejado en alguna parte de la sociedad que no le gusta lo que decís y que te trata mal o te insulta. Y bueno, muchos prefieren correrse de ese lugar. Perdón, Antonio, puede parecer medio obvia mi pregunta, pero ¿qué costo podría tener en los empresarios salir a hablar de política más seguido? Bueno, esto que estoy diciendo justamente, ¿no?, de siempre lo que vas a decir va a estar cuestionado por un grupo polarizado, ya sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda, que es diciente con lo que vos decís, lo cual sería perfecto en un debate maduro y civilizado, pero en general en los medios y en las redes no se da en esas condiciones, sino se da en un ambiente de barro y de insulto. Antonio, hace unos días publicaste un hilo de Twitter en el que, bueno, avisaste a la comunidad entera que te alejabas después de 36 años de la compañía y los últimos 12 como CEO para Latansur de Singenta, desde el 31 de diciembre de este año, del año que viene. Y, bueno, primero publicaste eso y dijiste que se vienen nuevos desafíos. Si podés contarnos por qué esta decisión y si podés adelantarnos lo que sepas, lo que tengas en mente de que por dónde pueden ir estos nuevos desafíos. Bueno, sí, efectivamente publiqué eso porque, bueno, 37 años van a ser a fin de año y son un montón y 12 como CEO también son un montón. El equipo estaba maduro y sólido para seguir creciendo y, digamos, mi obligación es predicar con el ejemplo, no transformarte en un blocker, en un tapón, dejar que la gente que está lista pueda seguir asumiendo desafíos. Así que me pareció un buen momento para correrme de ese lugar y dejarme sorprender, como dice la misma comunicación, nuevos desafíos no necesariamente significa que ya lo tenga bien definido, sino que también es un proceso donde, después de tantos años de la vida corporativa, está bueno no planificar tanto y dejarte sorprender un poco por lo que venga. Me preguntaron en varios medios si interesaría la política, le dije no lo descarto y, obviamente, el titular al día siguiente fue hará que se va de Singenta para dedicarse a la política. Lo cual no está mal porque, digamos, podría pasar, pero realmente si vos me decís si hoy tengo algo planificado al respecto, la respuesta es que no. Antonio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estábamos por ahí pensando, ¿no?, como alternativa, una de nuestras consignas tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo, y vos hablaste como un plan de shock, ¿no?, para la economía argentina. ¿De qué se trata un poco la idea que vos tenés de por dónde hay que encontrarle la vuelta a la actualidad? Mira, la inflación hoy tomó una dinámica diferente a la que teníamos un año atrás. Es decir, hace un año teníamos una inflación alta de alrededor del 3, 3,5% mensual, lo que significa un 40, 50% anual. Eso es complejo, pero hoy estamos en torno a entre un 6 y un 8% mensual, que la lleva a una inflación de 3 dígitos por encima del 100% anual. Esa dinámica es distinta. La velocidad de actualización, de indexación, de inercia de las expectativas, toma otra velocidad, y no puede desandarse eso con, en mi opinión, un esquema gradual de reducción paulatina de las expectativas. Me parece que en ese contexto vos necesitas hacer un plan de shock, que como asimilándolo al sistema biológico en un proceso hemorrágico, con un torniquete, lo primero que tenés que hacer es detener el drenaje de sangre. Y después ves cómo curás la infección o las causas de esa hemorragia. Bueno, acá lo primero que hay que hacer es un congelamiento masivo de todos los precios de la economía, no solamente de los bienes y servicios, sino también los del trabajo, los de las tarifas, los del dólar, por 6 meses, por supuesto, con una previa ecualización. Es decir, asegurarse que en el momento que haces eso, tenés todos esos precios de la economía lo suficientemente actualizados como para poder afrontar ese proceso de shock que vas a tener por 6 meses. Que, como digo, no va a corregir 100% todas las distorsiones, pero sí va a permitir desandar este proceso tan nocivo y tan vicioso que es el de la indexación. Luego, por supuesto, será fundamental seguir corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, bajar lo más posible el déficit fiscal, dejar de emitir todo lo que se pueda, pero está claro que ni la emisión ni el déficit fiscal que Argentina tiene hoy son las causas de un 100% de inflación. ¿Y cómo ves? Porque también en estos últimos tiempos se habla mucho de la falta de dólares. Y por un lado se puso en marcha el mes pasado la cuestión del dólar soja, que le dio una cantidad de reservas al Banco Central que estaba necesitando, y por el otro ahora aparece un debate en el presupuesto, y que ahí están los recursos y a ver dónde van, de dónde se saca, de dónde se pone, y ahora apareció también, por ejemplo, una discusión sobre la cuestión del impuesto a las ganancias y el Poder Judicial, que hasta ahora no paga ganancias y se lo metió ahí. ¿Vos cómo estás viendo también este debate sobre recursos, sobre dónde sacar dólares, dónde sacar por ahí algunos pesos más para poder invertir en otras cosas necesarias? Mira, en la Argentina tiene un déficit externo y por lo tanto de disponibilidad de dólares crónico, te diría, en los últimos 50 años, que desata crisis de corridas cambiarias profundas esporádicamente. Y en ese contexto, mal les pese a todos los economistas liberales que circundan en la vida, a los que respeto, pero no coincido, no te queda otra que administrar esos recursos escasos. Hasta que quizás dentro de 3, 5 años, vaca muerta, gas natural licuado, litio, minería, nos agreguen 20.000, 30.000 millones de dólares adicionales de exportaciones y podamos resolver ese déficit externo, en el corto y mediano plazo no nos queda otra alternativa que administrar, porque administrando eso, bueno, permitimos que aquello que realmente es muy necesario, como las importaciones de productos básicos para la producción, alimentos, medicamentos, fluya con un costo razonable y todas aquellas cosas que no son imprescindibles para la canasta familiar de los argentinos, como pueden ser los viajes al exterior, los productos sustituarios, etc., fluyan con otra cotización que administre esas prioridades de otra manera. No que las prohíba, pero que le ponga un costo diferente. Eso se llama desdoblamiento cambiario, es una herramienta de tipo monetaria cuando vos tenés justamente estos problemas de déficit externo y, honestamente, lo que hay que hacer en el mediano plazo es trabajar para que todas nuestras fuentes de exportaciones adicionales se aceleren y nos permitan salir de ese problema, pero en el corto no te queda más que desdoblar. Y en eso, ¿cómo estás viendo las últimas medidas con respecto a importaciones? Y también en eso te quería consultar cómo ves el rol de la justicia, porque mucho se habla de que se suele ir hacia la justicia para lograr importaciones que el Estado, digamos, o el Poder Ejecutivo no autoriza. Bueno, digamos, las comprendo porque las padezco también y en este proceso de administración de la escasez que son los dólares y, bueno, a veces se producen situaciones como las que vos comentás, donde necesitas importar algo para poder alimentar tus líneas de producción y, bueno, no lo conseguís. Realmente es muy frustrante porque, bueno, hay gente en el medio que no está pudiendo alimentar sus plantas con los insumos que necesita. Hay inversiones que se ven rastocadas en sus planes y en sus plazos. Pero también hay que comprender que este es un problema que tiene la Argentina y que no hay mucha magia para resolverlo. Honestamente, digamos, hay pocos dólares, hay que administrarlos, en esa administración hay prioridades, hay que confiar que esas prioridades están bien puestas, ¿no? Siempre nos va a parecer arbitraria cuando nos perjudica y tal vez nos va a parecer buena cuando nos beneficia. Pero entiendo que es un proceso antipático que hay que transcurrir. Antonio, ¿y cómo ves el rol empresario? Porque mucho se habla de que por ahí con reuniones, con negociaciones, con empresarios, a veces no se llega a mejorar la situación o que no se comprometen del todo. Vos, por ahí, desde tu lado, ¿cómo lo ves y conociendo también otras empresas con las que charlás y demás? No entendí la pregunta. ¿Cómo ves el papel del empresario en la solución de estos problemas? Porque hay muchas críticas en general con las reuniones que hace el gobierno, como que no terminan de tener buenos resultados, que no se llegan a buenos a buenos entendimientos o a un compromiso de parte del lado empresario. Mira, en estas cosas hay dos posturas normalmente. La teoría del consenso por la cual vos te juntás con los protagonistas de quienes toman estas decisiones y tratás de persuadirlos de que lo mejor para el bien común es hacer salir y tal vez tenés suerte y lográs un acuerdo pero es un acuerdo si querés de palabra cuyo cumplimiento depende mucho de la buena voluntad y de la bonomía de bien que tengan las personas que lo llevan a cabo. en la Argentina esto es complicado se diría la palabra está bastante desgastada y después están los que pensamos que en un proceso como el que está hoy la Argentina en términos inflacionarios no da para acuerdos voluntarios sino que lo único que cabe es una decisión central desde un gobierno que tome decisiones mandatorias con adecuadas penalidades para el que las incumple por un plazo corto y predeterminado y tenga la suficiente capacidad de ejecución y control para asegurarse que eso efectivamente se lleve a cabo me parece que apuntar después de todos estos tres años a seguir apostando en la buena voluntad de nosotros los empresarios y es a esta altura me parece un poco ilusorio lo que ha la 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 Gracias por ver el video.